Esto de la asexualidad es algo que yo descubrí hace muy poco tiempo, tal vez un par de años que me entró como la duda y dije ¿será? ¿será que yo encajo aquí o no? Y después con el tiempo pues descubrí que pues como todo no es blanco o negro, hay un abanico dentro de la asexualidad para la gente que no sabe lo que es la asexualidad. Es gente que no siente, ¿cómo se llama? Eran dos, ¿no? Eran deseo sexual y otro es atracción sexual, ¿no? No, creo que no es atracción. Bueno, que no sienten este impulso por coger con gente, ¿no? Entonces, en este abanico hay gente que ni siquiera le gusta relacionarse románticamente con otras personas, o sea, no besos, no abrazos. Digo, lo podemos buscar, tenemos la magia del internet. Claro. Ah, sí, cierto, tenemos internet. Oh, por Dios, una pantalla gigante de internet. ¿Qué es el internet? A ver, ¿cómo lo podemos encontrar? A ver, asexualidad, luego pon diferencia. For dummies, no sé. Tipos, espectro. A ver, aquí dice MediGraphic. Dice Medi, yo confío en eso. La cuarta dimensión sexual. Ay, no, hombre. Esto se está poniendo muy acá. Introducción. Sigma y Freud, no me importa Sigma y Freud. No me interesa. Es que uno es el deseo, el, sí, el deseo sexual, que según yo es, este, pues esta, pues estas ganas que. Andar caliente. Andar caliente, andar caliente. Pero las personas asexuales cuando andan calientes no necesariamente quieren satisfacer esta necesidad con otra persona, ¿no? A lo mejor dicen, no, pues yo nada más me quiero dar mis guitarrazos. Yo nada más, este, me quiero, me la quiero jalar. Y está bien, ¿no? Eh, pero hay otra. Educación, establecer límites, compromisos, no. No, aquí están los tipos. Mira, el de bisexual, el de bisexual, la romántico. No. El de romántico, pero no dice, eh, atracción. Sí, mira, falta de atracción sexual de manera diversa. Sí, creo que entonces sí debe ser atracción. Sí, si era atracción sexual y deseo sexual. Sí. Entonces, bueno, la gente de sexual no siente atracción sexual. O sea, no ve a alguien y dice, uf, ¿cómo quisiera cogerme esta persona, no? O sea, solo se pueden poner calientes porque es una cosa fisiológica, pero no tienen esta necesidad de coger todo el tiempo, ¿no? Sobre todo se ve mucho en la adolescencia de que la gente, pues, quiere coger como conejos, ¿no? Están ahí todo el tiempo calientes en un hervidero de hormonas. Eh, pues la banda sexual no es que no tenga hormonas, sino que no, como no tienen este deseo, pues, por ejemplo, a mí me pasó que, eh, yo soy lesbiana. Yo me enteré que soy lesbiana a los 27. ¿Cómo puede ser que me enteré a los 27? No es que lo estuviera ocultando, no es que no supiera que, no es que no quisiera que la gente lo supiera, es que realmente no lo sabía. No es que te lo negabas a ti mismo. Ajá. Es que realmente no lo sabía. ¿Y por qué no lo sabía? Pues porque a mí no me gustaban ni los hombres ni las mujeres. O sea, solo yo no sentía ningún tipo de atracción. Entonces, pues, pues era como, no, pues entonces esto es rara. O sea, tus 20 años nunca te hubiera gustado nada. O sea, ni cuestión romántica, ni cuestión de... Pues tal vez en... no, pues no. Tal vez en cuestión romántica, así como de, ah, me la paso muy bien con esta persona, pero nunca es como un... hay que llevarlo más lejos. Y si un día nos besamos, no. Para mí nunca fue así. O sea, siempre era como una relación donde te sentías cómoda. Ajá, exacto. Como de, ah, me gusta estar con esta persona. Y ya. Y después, cuando ya por fin lo descubrí, como que se aclararon dudas de mi pasado. Como de, ah, entonces si soy asexual, entonces es por eso... No es que esté yo pendeja. Es que realmente, pues, no me gustaba a nadie. Y por eso no sabía que soy lesbiana, ¿no? Este, cosas así. Pero bueno, insisto, en el aspect... en el... Sí, espectro asexual. Pues hay gente a la que no le gusta ningún tipo de contacto. Y hay gente que dice sí en ciertas circunstancias, ¿no? Que es, por ejemplo, mi caso. Yo hago un ejemplo con mazapanes, ¿no? Entonces yo digo, para mí el sexo es como los mazapanes. A mí los mazapanes me gustan mucho. Qué ricos son los mazapanes. De verdad los disfruto muy... Cuando yo me como un mazapán, no, hombre, los disfruto muchísimo. Nunca se me antoja. Nunca. Yo nunca voy a ir a la tienda a comprar un mazapán. Si hay en mi casa, yo no voy a agarrar un mazapán. Pero cuando me lo como, me gusta. ¿Y cómo tiene que suceder para que yo me lo coma? Alguien me lo tiene que ofrecer, ¿no? Y me lo tiene que ofrecer de, o sea, labor de venta, ¿no? No como de, ahí está tu mazapán. No, no, no. Como a echarle ganas, ¿no? Sí. Esa es la situación específica en la que yo podría tener un encuentro sexual. Y también... Y ese es el otro lado del espectro. Y no es unifactorial tampoco. O sea, no significa que si cumple todos estos requerimientos va a suceder. Sí, ¿no? Si no es como... Ok, va a variar. Hay variables dentro de esta labor de venta, ¿no? No siempre vas a usar la misma técnica de venta. Claro. Y esto es un problema porque... Bueno, no es un problema. Más bien, socialmente es un problema porque socialmente se nos enseñó que todo el mundo quiere conseguir sexo todo el tiempo, ¿no? Como que eso es... O tener pareja, ¿no? Eso es lo que hace girar el mundo. O sea, si la banda no está pensando en cómo voy a conseguir sexo, con quién voy a coger, dónde voy a tener pareja, me quiero casar. Si no estás cumpliendo con esto, como que no estás dentro del mundo, ¿no? Y ese es el reflejo de la comedia de pitos, la comedia de coger y todo esto. Porque es lo que supuestamente como suciedad nos une, ¿no? Exacto. Y sobre todo, por ejemplo, la banda que son hombres asexuales, todavía la sufren más porque a los hombres se les... Socialmente es como de... Todo el tiempo están calientes y todo el tiempo lo quieren meter en algún lado. Es como, güey, no. Hay banda que no quiere hacer eso. ¿Por qué no te coges a tu amiga, güey? Está bien guapa. Sí, no quiero, güey. Sí, tú sabes la de la decencia humana. Sí, exactamente. Tú sabes la de ser persona. Y no un animal. Entonces, sí, hay banda que todo el tiempo quiere coger. Qué chingón. Pero también hay banda que no. Y está bien. Entonces, pues, supongo que esto, no sé si se ha considerado una enfermedad como la transexualidad en su tiempo o como la homosexualidad en su tiempo. Pero, pues, tienen que saber que existe y que hay banda así, que habemos banda así. Y que es un espectro, no es un blanco, no es un negro. Y también está bueno comunicarlo a tu pareja. O sea, por ejemplo, yo actualmente tengo novia. Digo, no es que esté bueno, sabes que es necesario, creo yo. Es necesario, claro. Sí, sí, sí. Entonces, yo tengo novia y cuando empecé a andar con ella, yo le dije, mira, así está el pedo. Simón. O sea, si tú no lo propones, nunca va a pasar. Si tú no traes los mazapanes. Aquí no va a suceder nada, ¿ok? A mí nunca se me van, voy a decir, ay, ¿sabes qué? Se me antojó ahorita. No, no, no. Si tú no lo propones, no va a pasar. Y ella como que hizo preguntas y yo respondí lo que sé y listo. Ha funcionado hasta el momento. Y está bueno decirlo porque es como, por ejemplo, tengo una amiga que parece que no tiene sentido lo que voy a decir, pero sí lo tiene. Mira, tengo una amiga que tiene trastorno bipolar y entonces me dijo, estoy empezando a salir con un vato y nos estamos llevando muy chido, pero no sé si decirle que tengo trastorno bipolar porque no lo quiero espantar. Y le dije, no, güey, pues díselo, porque ese es un filtro para saber si tú quieres estar con esa persona o si esa persona quiere estar contigo. Y después de que se lo digas, también tiene, seguramente él va a tener muchas preguntas y tienes que tú aclarar esas preguntas, esas dudas. Y entonces tienes que decirle qué es lo que tiene que hacer si tú estás en un episodio maníaco, qué es lo que tienes que hacer si tú entras en un episodio de depresión o cómo, cuáles son las señales para saber qué, ¿sabes? Claro, él va a tener las herramientas para poder llevar un momento que es complicado para ti de explicar y de vivir. Exactamente. Y entonces cuando él tenga esas herramientas, pues entonces te va a poder ayudar porque pues de eso se trata en las parejas, ¿no? De ser equipo. Si quiere. Si quiere. Si no, que se vaya a la chingada. Igual con las personas asexuales. Es como de, a ver, yo estoy en este espectro, así funciona, así funciono yo. Y estas son las herramientas. Y listo, si esa persona decide jalar, pues adelante. Y si no, bueno, pues ni modo la que sí. Que no significa que no ayudas a tu pareja a liberar sus deseos y sus transsecciones sexuales. Es muy diferente. O sea, una cosa es yo, otra cosa es te echo la mano, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Literal y figurativamente. Exactamente. Sí, no, pues hay negociaciones. Como en todas las parejas hay negociaciones. Este, tú le puedes echar la mano o puedes abrir la relación o puedes, ¿sabes? O sea, hay muchas otras opciones, pero que se tienen que negociar con tu pareja. Pero no las puedes negociar si no se lo dices de inicio. Exacto. Entonces, bueno, pues estamos en este, en esta lucha de que la banda se dé cuenta. Digo, también es complicado cuando todavía no sabes muy bien cómo funcionas, ¿no? Creo que también externar el, oye, de momento yo, según yo, así está el pedo, ¿no? Es como, no sé si el día de mañana esto vaya a cambiar, porque todas las personas cambiamos conforme pase el tiempo. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero, aquí está. Y si algún día noto algo, te lo voy a decir, ¿no? Exactamente. Sí, porque pues yo ahora mismo me identifico así, pero quién sabe. Quién sabe si, exacto, como dices, quién sabe si cambia, ¿no? A lo mejor mañana soy bien caliente, no lo sé. Pero ahorita mismo... Mañana tú vendes mazapanes. Así que mazapanes, ¿quién va a querer mazapanes? En el semáforo ahí. Mazapanes para todos. Yo disparo los mazapanes. En exclusiva, Ana Julia deja la comedia y se dedica a vender mazapanes. Se dedica a hacer escort. ¿Ah, sí? Este... Sí. Plot twist. Plot twist. Gran plot twist. Mira, la de risas. Bien, decían, la que hace reír, hace gemir, ¿no? Ah, exactamente. Donde entra la risa, entra la tijeriza. Ah, ¿qué dijeron? La longaniza. Yo no tengo longaniza, Perrés. Entonces, bueno, sí. Sí, creo que comunicarlo es lo chido. Y, pues, investigar. O sea, a mí me pasó así como... Busqué información. Hay poca información sobre asexualidad. Entonces... Y ahí otra... A veces buscas información y te dicen... No, esto está mal. Es una... Es una enfermedad. O es algo que está mal en tu... Un trastorno. Fisiológico. Un desbalance. Un desbalance. Y, pues, no. No es. Pues, hay que investigar más en varias fuentes y en varios lugares. También busca ahí en YouTube testimonios de personas que se identifican como asexuales. Y la asexualidad está... Se nombra como una orientación. O sea, como... Como ser lesbiana, ¿no? No es que tú elijas ser lesbiana. Es que, pues, solo te gusta bajar las morras y listo, ¿no? Entonces, así es la asexualidad. No es que yo elija no tener encuentros sexuales, sino que, pues, no se me antojan, güey. ¿Qué hago? Que no tiene relación la asexualidad con ser lesbiana. Exactamente. También para aclarar. Como, ¿cómo que ahora hay de colores? Sí, es así. Yo soy lesbiana y asexual, ¿no? Sí. Se puede todo. Se puede ser el paquetaxo de las orientaciones. Pero el azul. Así, ¿no? Así. El azul, por favor. El azul que es el chido. Porque el verde, qué asco. Así, ¿no? Oye, el verde es bueno. Sí. Top tres paquetaxos de Ana Julia. Sí. Podio. Híjole. La verdad, yo pondría el azul, el verde, el amarillo y al final el morado. No te agrada el chile. Sí, no. El Fleming Hot, no. No es lo mío. Los chiles, no. Que pique mucho, no. La verdad, no. No se batalla, ¿no? Cuando uno va a ver series así. No guarde mucho. No guarde mucho. Me encanta.